Arranca el mes de mayo y lo hace con subidas en nuestro IBEX 35. A media sesión el selectivo está subiendo en torno a un 0,8% y destacamos la importante revalorización en IAG por nuevos rumores de que está a punto de cerrar la compra de Airlingus. Aprovechamos una jornada en la que no hay demasiadas novedades para repasar ese famoso refrán de vender en mayo y salir del mercado. ¿Qué debemos hacer este año? Pues en Market Watch dice el experto Michael Gallet de Person Partners que este año podría ser más cierto que nunca eso de que hay que vender en mayo porque es un año diferente a 2013 y 2014 donde la volatilidad es superior y los movimientos intradía son más erráticos. Señala este experto que por ahora se ha evitado una posible corrección del mercado pero que aunque se ha retrasado entre otras cosas por la fuerza de los sectores defensivos yo creo dice que las posibilidades favorecen una corrección brusca en Europa y en Estados Unidos que además por contagio también haría caer a los mercados emergentes. Mark Hoover también en Market Watch advierte que aunque es cierto esto de que los mercados están más débiles en ese periodo que va desde mayo hasta octubre también es cierto que hay sectores más fuertes que aguantan más esa debilidad y esos sectores serían el sector de primera necesidad, de bienes de primera necesidad, ocio, multimedia, minorista y utilities. Por último los expertos de que eso se van a los datos objetivos y dicen que analizando los últimos 20 años han visto que en el periodo de mayo a octubre el comportamiento del Standard & Poor's fue positivo en el 65% de las ocasiones con una rentabilidad media del 1,4% y que sin embargo en el periodo de noviembre a abril el Standard & Poor's subió en el 85% de las ocasiones con una rentabilidad claramente superior del 7,1%. Así comenzamos el mes de mayo, vamos a ver qué tal abre Estados Unidos. Recuerden, el viernes cerró con subidas del 1% de media. Gracias por ver el video.